pasó algo muy raro sí a ver vamos a hablar de un hecho que en realidad pasó se cumple hagan la cuenta chicos fue un 27 de octubre de 1954 10 28 o sea fue una fecha normal en el fútbol italiano tranquilo todo bien jugaban la fiorentina contra el pistoy ese si todo iba normal es primer tiempo tranquilo que se yo que pinque pan la gente en el estadio si hasta que ni bien comenzado el segundo tiempo silencio claro el mundo mental no era pero silencio famoso silencio atroz empezó ahí en realidad y los voy a matar mientras duermen hablando de terror hasta que después ese silencio fue murmullo fue barullo porque porque ya era un burullo de sorprendidos dicen que toda la gente que está en el estadio empezó mirar para arriba y jugadores árbitro también empezaron mirar para arriba porque apareció un ovni en medio del partido el 27 de octubre de 1954 está chequeado sí y bueno vieron que hace poco apareció una foto de un ovni yo creo en los ovnis sí tienen que ser estamos solos en este punto no creo son buenos o son malos claro no eso es una buena pregunta es mejor que los políticos que tenemos lo voto al ovni y de verdad de verdad dicen que apareció un ovni toda la gente se asustó obviamente se sorprendió a tal punto que el partido fue suspendido la gente se empezó a ir nadie quiso seguir jugando por lo que estaban viendo no entendían nada y en palabras de uno de los jugadores que estaba en ese momento decía era algo que lucía como un huevo que se movía lentamente todos todos estaban viendo para arriba y había algo brillante en el cielo plateado brillante qué cosa es voy a hacer un faro y un avión con luces claro en la cancha y si estábamos impresionados nunca habíamos visto algo así en el cielo nos quedamos impactados palabras de ardico magnini la verdad a mí me sorprendió bastante sí porque no sé qué sé yo raro en medio de un partido acá pasa el ovni lleva un partido dale y justo se suspende me hace acordar mucho de la película de de space jam que cuando están jugando el partido de béisbol aparece de golpe el ovni hay algo y se quedan todos viendo obviamente ficción antes antes de que piensen de que toda la gente capaz vio una lámpara un farolcito se fumaron algo no supuestamente esa semana que fue muy rara porque fue donde más avistamientos de ovnis hubo en el lugar en florencia en el sector antes de que tilden todos de locos dicen que hubo mucho justamente de estos sucesos en ese tiempo en esa semana justamente estaban paseando sí qué sé yo que se pararon a ver el partido y justo se suspendió mal por los ovnis no claro vamos a ver un dorapi no vamos a partir no pasa nada estaban de vacaciones ahí por florencia claro además de eso se dice que también hubo el llamado cabello de ángel que era el cabello de ángel era algo que caía desde el cielo sí el fideo el fideo el fideo cabello de ángel su carpa una sopita con un guisito pero dicen que era como una especie de telaraña que vos lo tocabas y se deshacía qué asco chico o sea había ovnis no limpiaban la la nave no se paraba a limpiarla un toco chino vicky viste al final un error dicen que trataron de buscarle una explicación a todo esto sí para que al pedido el laboratorio manejado de su momento por un científico llamado giovanni caneri analizó el mal el material este que estábamos hablando y concluyó que contenía boro silicio calcio y magnesio estaba lleno de cosas al fin y al cabo sí obviamente desafortunadamente dice que las conclusiones no llegaron a buenos resultados porque la sustancia la que estamos hablando se destruía en el proceso entonces era era muy delicado dice que lo tocaba y se deshacía entonces como que no llegaron a una conclusión me se acorda de los simpsons viste cuando lisa le saca al ángel y si no te diste cuenta que era de mentira nunca lo hice nunca lo hice trataron de buscarle muchas explicaciones a esto dicen que hasta el día de hoy no hay una explicación realmente lógica aparte lo loco de acá es que o sea coincide en una época donde no tenía televisión no había televisión o sea es como no había celulares no hay no hay forma de llegar en cero si hoy en día pasará va a tener un montón de celulares pero creo que el misticismo también está en esa época que no hay forma de comprobar algo si la verdad también si hoy en día pasará también existen ahora los bfx entonces están tranquilamente por decir mentira chicos capaz 20 mil locos se pusieron de acuerdo para hacer una broma que se llena claro puede pasar es muy probable pero igual yo recreo que hay vida en otros planetas porque si no no podemos ser esto no puede no puede ser esto tenemos que ser más tenemos que ser más no es que a ver si entramos en este reno yo también creo que hay vida en otro en otro planeta es raro que seamos los únicos seres vivos en toda la galaxia pero hace poco no vieron que la nasa confirmó que apareció uno hasta que hasta salió una foto lo que era raro de la foto era de que era todo lo que uno esperaría a un marciano tipo era esa cara toda arrugada como de cabeza gigante y cuerpo chiquitito verde antes que nada no se me pregunté cómo cómo saben que son así digamos porque lo vemos de esa forma en las películas así flaquito viste todo para mí es un diseño que una vez hicieron y que se se popularizó y quedó donde es pero quizás no son así me ha puesto lo que quieras a que es una caricatura yankee a los años 20 10 sí 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 exactamente pero si se ponen a pensar yo creo que sí esto se los quería leer textual porque trataron de buscarle una explicación lógica viste y según james mcgaja director del observatorio de pastizales ubicado en eeuu el espectáculo del avistamiento de ovni y el cabello de ángeles que les contaba no fue un suceso de otro planeta todo el fenómeno de los platillos voladores es mito magia y superstición según él sí y que el astrónomo y piloto retirado de la fuerza también contaba con una autorización de seguridad de nivel ultra secreto es decir que algo sabía y algo escondía al mismo tiempo viste y estuvo embolicado en innumerables operaciones clasificadas incluidas las varias maniobras militares ocurridas en el área 51 o sea justamente la persona que estaba atrás de todo esto investigando estaba relacionado con este tema o sea es cada vez más raro o sea no sé fijate vos yo elijo creer yo elijo creer aparte en italia viste justo aparece en italia si dijo mira cuando vi el caso de avistamiento durante el partido de fútbol en florencia pensé que se trataba de un meteorito muy brillante que había entrado en la atmósfera terrestre ya que puede tener la forma de un habano no sé y mira esta teoría la verdad que es re falo para bien las arañas usan estas decía que eran una especie de arañas migrando o algo así por el estilo pero la gente pero volando por eso no sé fue todo muy raro y dicen que ha pasado tantos años desde el 54 que hasta el día de hoy no hay una explicación o sea bien 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 lo que pasó exactamente ese día acá hay un comentario que dice ya que bardeaban a river vamos a hablar un poco de boca dice en la cancha de boca está la historia del fantasma de la utilería es real eso ustedes saben que acá dice tiago que nos comenta dice en un partido en la cancha de racing versus river en el 2014 hace muy poco que se jugaba la final del torneo de ese año se ve varias veces en la transmisión del partido un fantasma que corre de tribuna a tribuna eso es posta es verdad si está bien tiago de la después yo le traigo no sé esa historia si porque tiene una historia detrás supuestamente es un jugador que apareció ahí porque en la época ya no me acuerdo veneto no de verdad muy identificado con racing que eran del pipa muy identificado con racing que después jugó en river y que supuestamente apareció en ese partido pero es posta ah porque estaba entre los dos amores no sabía para dónde ir no le digo todo porque después hago con el mundo otro día de eso por eso pero es verdad vos ves la transmisión del partido de ese día y de verdad pasa algo pero no a 5 segundos eh pasa bueno